Los YouTube son un desastre. Lo más importante de un periodista es tener que vivirla. Se usaba el canal como un trampolín político. Porque el tener amigos no te daba tiempo. Ricardo personalmente me liquida a mí. Deporte TV. No, Deporte TV. No, Deporte TV. A narrar partidos de Tigres y de Monterrey en otras épocas. Muchísimos. Nos acordamos de... Más de 20 años. Más de 20 años. Agradezco mucho, José Ramón, que en esos tiempos también difíciles de pandemia nos hayas abierto las puertas de tu casa. No, al contrario. Bienvenidos. Bienvenidos. José Ramón, a comienzos de los años 50, aquel niño José Ramón, nacido en Puebla, ¿qué quiso ser de grande? Bueno, no sabía qué quería ser de grande. De grande quería ser... Bueno, la verdad quería ser misionero. Irme a lugares lejanos, a África. Ayudar a la gente, a la gente pobre, a la gente necesitada. Me gustaba viajar. Pero después me fui tomando mis clases. Yo soy egresado de los masallistas. Y me educaron muy bien. Fui en momentos muy agradables. Muy contento con ellos. Me prepararon muy bien. Después estuve un tiempo en España, seis años. En la universidad de... Bueno, en el colegio de Inácio de Loyola, que estaba enfrente de la Universidad de Oviedo. Y ahí estudié mucho tiempo. Cuando regresé de España, logico, mis estudios venían muy avanzados. Y entonces cursé la preparatoria en un año. Los hermanos de las allistas me echaron la mano y me sacaron la secundaria en alguna escuela por ahí. Y me pusieron y me dijeron, no te vamos a poner diez en todo, pero vamos a ponerte ocho y nueve. Mi primer flechazo fue cuando mi padre, que más descanse, me llevaba a ver al Puebla. El Puebla de la Franja de aquel entonces. En un campo que se llamaba El Mirador. Que después, por problemas y no por problemas, lo quemaron. Y se fundó el Parque España, ¿no? Y hoy hice el Parque España. Pero iba a ver al Puebla, al Puebla del Burro Figueroa, de Marenito Fernández, de buenos jugadores que tenía. El equipo del Puebla Manzotti, en fin. Que nunca peleaba por el título, pero peleaba mucho por los títulos de Copa, con el León sobre todo. Iba en las tribunas de madera, espiadas, y veías abajo el vestidor. Entonces, ahí empezó mi afición por mi padre, que seguía mucho el fútbol. Tenía un radio de onda corta, donde me ponía a escuchar el fútbol de España. Y escuchaba los partidos del Madrid, de Estefano, de Puskas, de Gento. Curiosamente, con un equipo que se llamaba El Íbano. Por mi cuñado, Raúl Bojalí, que ya murió también. Y de mi hermana, que murió justamente el día de hoy, lamentablemente. Pobrecita. Pero, pues, me ficharon y jugábamos en una liga estudiantil, una liga de Puebla, muy buena, de muy buen nivel. Éramos campeones. Los duelos con el Plus Ultra, que era de viejos españoles, era terrible, porque nos trataban de traidores a los que jugábamos con el Íbano. Y eran unos agarrones difíciles, difíciles, duros. Pero, bueno, no... Después me probé en el Puebla de Segunda División con el gordo González Gatica, pero no, me di cuenta que lo voy a ir a estudiar y me dediqué a estudiar. ¿Y cómo eras como futbolista? O sea, ¿la rompías? ¿Eras buen defensa? Era un perro. Era un perro en la cancha. O sea, corría, venía, jugaba de mediocampista, después me pasaron de lateral, porque no vieron, a lo mejor, muchas cualidades, pero tenía yo... No era tan malo, no era tan malo realmente. Jugaba bien al fútbol, mis hijos salieron mejores, este... Pero no, me di cuenta que no era lo mío y lo mío era, pues, estudiar. Y me gustaba mucho leer, entonces estudiaba mucho, estudiaba mucho. Y cursé la carrera de Administración de Empresas. Y no tuviste la presencia de tus padres, si sabes que deja el fútbol, o sea, no vas a llegar a ningún lado. No, me dejaban jugar porque eran los fines de semana. Me dejaban jugar, sabían que... Tenía un problema, se me hinchaban mucho los tobillos, constantemente. Y después intenté jugar en Segunda División, pero el propio González Gatica me dijo, mira, quien viene en coche a los entrenamientos no tiene por qué ser futbolista. ¿Te vieron de un nivel...? No, pues llegaba con mi Volkswagen y... Yo empecé más bien en Team, Televisión Independiente de México, que era del Grupo Monterrey, del Grupo Alfa. Y trabajaba en Puebla, en el canal local, Canal 3, que era de ese grupo, un grupo fuerte, poderoso, pero que competía con lo que era Telesistema, de Emilio Escarra, digo Milmo, que era muy fuerte. Y ya habían perdido mucho dinero en Canal 8 de México. Tenía yo un gran amigo ahí que se llamaba Luis de Llano Palmer, que era el productor, director, Carlos Salasraqui, que... ¿Columnista? Columnista y no solamente columnista. Sus hijos han sido productores de cine, muy buenos. Tengo una gran relación con él. Él me ayudó mucho a entrar. Me conoció don Luis de Llano, me invitó a participar. Y ahí fue cuando me quedé en Canal 13, empecé en Canal 13, que por cierto acababa de morir hace unos días, un director de Canal 13 que me ayudó mucho, que era el senador Enrique González Pedrero. Y don Luis, que era muy estricto, era un hombre que llegó con los refugiados españoles que venían de la guerra civil, había sufrido la muerte de su padre. Él traía, siempre diseñaba a la espalda, un pedazo de metralla ahí que le había tocado, lamentablemente. Pero él trabajaba, había trabajado mucho antes en la NBC Radio, porque era muy bueno para las radionovelas. Después fue muy bueno, el gran creador de las telenovelas. Y yo tuve una gran relación con él durante 6, 7 años que lo conocí. Me integré mucho con él. Le aprendí mucho. Era un tipo muy inteligente, muy bohemio, pero muy inteligente, muy intelectual, muy preparado, muy culto. ¿Cómo se planea Deporte B? Fuiste 33 años, José Ramón, la pesadilla de Televisa, tenían menos recursos y llegaron a hacer... Bueno, siempre quise hacer la pesadilla de Televisa. Pero, y lo logré, lo reconoce Emilio Escarra Gallán, con el que tengo una relación más o menos aceptable. Sí, un día me llamaba Luis de Llena a su oficina y me dice, hay que hacer un programa los domingos de deportes, falta deportes aquí. Él se dedicaba más a las novelas, a los teleteatros, a las telenovelas. Y me dijo, a ver, ¿qué te parecen los nombres que puse en el pizarrón? Y había puesto varios nombres, y le dije, me gusta mucho ese. ¿Cuál? Léelo. Deporte B. Bien leído. A ver, a la Raquel, léelo. Deporte B. No, Deporte B. Deporte B. Y así se quedó. Y empezamos con material de la ABC de Estados Unidos en blanco y negro, compramos derechos, y fuimos haciendo un programa todos los domingos, todos los domingos, que duró 34 años, conmigo al frente, después ya desapareció, fue desapareciendo, pero fue un programa pionero. Empezó a las seis de la tarde, todos los domingos, duraba hora y media, al principio una hora, después una hora y media, después dos horas. Sí, claro. Tuvo prestigio, tuvo mucho prestigio. Llegaban los toreros vestidos de luces, de cortar orejas y rabo en la México, Manolo Martínez, Herói Cavazos, Reggio Montano, maravillosos, Curro Rivera, Toreros Españoles, Paco Camino, Diego Puerta, en fin. Y les daba, no sé, ansia, llegar vestidos de luces, porque bueno, algunos llegaban manchados de sangre, en fin. Pero yo los invitaba, porque era parte de tener fútbol, tener diferentes, no solamente el fútbol, porque pasábamos cosas de tenieve, de patinaje artístico, de lo que nos conseguía, el programa que se llamaba White Goals of Sports, de los Estados Unidos, que era de ABC. Tengo la, pues no, pero el recuerdo demorable de haber entrevistado a, a Nadia Comaneci, que era, fue un, un revulsivo en la gimnasia, espectacular. Un jovencita, casi no hablaba, porque iba, la policía de Rumania con ella, la policía de Estados Unidos con ella, el, que, hablaba con ella, y te decía lo que quería decir, o no lo que quería decir, este, todo, en fin, fue, fue, un momento muy atractivo, entrevistar a una chica que había conseguido medallas olímpicas maravillosas. José Ramón, tu creatividad, te ayudó a no complejarte, con Televisa, con tanto dinero, el programa, no, 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 nosotros hacíamos lo que podíamos, y lo hacíamos con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con poco dinero, perteneciamos a un canal público, el presupuesto era corto, el gobierno, de repente, Luis Díaz, don Luis Díaz no se enojaba, porque cortaban un partido de fútbol, para meter, un discurso de un político, o del presidente de la república, en fin, y bueno, era la lucha diaria, el canal 13, se usaba, se usaba el canal como un trampolín político, quería ser senador, quería ser gobernador, lo consiguió, fue senador y gobernador de Tlaxcala, y no sé dónde andaba por ahí, tuvimos muchos enojos, porque se cargaba mucho. Era una nota que existía, llegaba Toño Moreno, que ahora trabaja en el grupo Pachuca, es el encargado del, como es un salón de la fama y todo eso, y me dice, mira, tengo estas notas de la Federación Mexicana de Fútbol, donde parece que hay algunos jugadores que tienen una fecha, y son de otra fecha, y dije, pues vamos a investigarlo, y empezamos a investigar, a sacar algunos actos, hablamos con algunos jugadores, no quisieron hablar, con el técnico no quiso hablar, e hicimos dos programas de encaliente, que eran los lunes de la noche, como las nueve, había mucho miedo de comentar el tema, pero yo le dije, ¿por qué? simplemente íbamos a sacar las actas reales, contra la fecha de nacimiento que ellos habían dado, y la mayoría de la cachiro, sino por decir todos, sacamos tres actas de tres jugadores, con el abuelo cruz entre ellos, el abuelo cruz entre ellos, y por supuesto, y Paul Moreno, y varios más, que fueron cachiroles de esa época, lamentablemente, en principio fue castigado nada más, el equipo juvenil, y los encargados del equipo juvenil, director técnico, de los jefes de la selección juvenil, pero México acababa de hacer el mundial de 86, que había ganado Argentina, como era don en gran momento, fueron a reclamar a FIFA, el Castillo, que era el presidente de la federación, yo me acuerdo que yo tenía una buena relación con Guillermo Cañedo, que era presidente de la OTI, que era la organización de televisión iberoamericana, que compraba los derechos para el área de América Latina, y los prorateaba entre todos, derechos mundiales, derechos olímpicos, y era americanista a morir, yo era anti-americanista a morir, entonces siempre había pleitos, y los españoles, los venezolanos, los colombianos que iban a las juntas, decían, yo era porque están enojados, porque se pelean, ah, seguro en la América, dijo algo como San Ramón, y Cañedo decía, sí dijo, bueno, total, que eran pleitos. Lamentablemente, del Castillo y compañía, fueron a reclamarle a Avalanche, que era el presidente de la FIFA, en forma un poco dura, grotesca, pensando que Avalanche era el mismo que cuando era el mundial de 86, era amigo de México, era amigo de México, en el momento que dejan el mundial, la amistad desaparece, después de ser amigo, desaparece, porque mientras te sacan dinero, son maravillosos, cuando no hay dinero, adiós, y parece que se excedieron, entonces la FIFA dictamina un castigo más rudo, muy duro, muy fuerte, ¿la juvenil? Fuera la juvenil, fuera la mayor, que iba a eliminarse, y fuera toda la plana directiva, todos fuera, un mes para que se haga, aquello fue terrible, entonces Televisa, lógicamente se molestó, mundial de 90, esto fue en 88, empezó a hacer una campaña muy dura, puso como arietes contra mí a Carlos Elogosillo y a Hugo Sánchez, quería que fuera del país, casi, difícil, fue una persecución dura, y sobre todo contra mí, no contra los que me acompañaron en el programa, esos se lavaron las manos y a Dios, pero porque decían que yo había sido el problema real, que había buscado, había investigado, había rascado, para que la FIFA los castigara, y yo no, la idea no era que llegara a FIFA, era que se dieran cuenta que habían cometido un fraude, deshonesto, y que habían cometido una tontería, alterarse la edad, y es una pena. Fue un gran trabajo periodístico de tu equipo. Fue una investigación periodística interesante, fuerte, buena, con dos programas al aire únicamente dedicados a ese tema. Suficientes. Suficientes. Contundentes. Contundentes, y la reclamación de un país involucrado, y FIFA tomó cartas en el asunto. Incluso a ti te castigan, te vetan, ¿no? Sí, me vetan del Mundial del 90, aunque según ellos que no, me dijo Cañéu, tu agregación es de allá, no es posible, me vetan Díez Barroso, que era el director de deportes de Televisa, que no teníamos una gran relación, se enojaba conmigo mucho. A 50 años de tu carrera, del inicio de tu carrera, tu estilo provocador, que te ha dado muchos resultados, ¿lo hubieras cambiado, lo cambiarías, o lo hubieras cambiado en el trayecto? No, yo siempre fui así, y no era, no era tanto provocación, era, yo buscaba mucho, la polémica, buscaba mucho encontrar, ¿por qué, cuando yo llegué a la televisión, ¿por qué solamente se hablaba de la América, y la América, y la América, y la América, y no había nada? Entonces, las chivas andaban muy mal, no caminaban muy bien, era un equipo flojo, que no le daba pelea a la América. ¿Los Pumas? Entonces, yo me pongo de acuerdo con la gente de Pumas, que en aquel entonces, el doctor Soberón, que fue amigo mío, el rector, era muy Puma, bajaba los vestidores, no como hacen los rectores de hoy, que los Pumas les interesan un cacahuate, es más, ya ni pertenecen a la universidad, pertenecen a un patronato. ¿Como tigres? Como tigres, más o menos, pero sin dinero. Yo recuerdo, cuando estaba narrando una vez un partido de fútbol, América Pumas, en 83, 84, y acaba de terminar el primer tiempo, se acerca un tipo, y me dice, un tipo de la universidad, me dice, José Ramón, te vamos a pedir que no comentes nada, pero en el túnel 28, tal cantidad de gente que entraba al estadio, empujaron el túnel, y se asfixiaron, se asfixiaron, una tragedia muy grave, al decirte que él se sacó una foto de un papá con un niño cargando los brazos, y murieron, murieron como 28 personas, y dije, no, no puedo decir nada, porque se armaría un escándalo brutal, porque la gente que está en casa yendo al partido, dirá, mi familia, mi familia está ahí, me tuve que quedar callado todo el segundo tiempo, terminé a 0-0, y se fueron a Querétaro, y fue un partido asqueroso, dirigido por Jodín Urrea, el capítulo triste, yo no le iba a poner más porque lo había empujado para ayudarlo a crecer, y creció, y creció efectivamente, pero ese 84, yo me acuerdo que bajé, se jugó en Querétaro, hubo mucho problema para que transmitiéramos nosotros, Televisa entonces no quería que transmitiéramos, que eran más ellos solos, total que yo tuve que acudir a RTC, Radio y Televisión de la Autografía, que pertenecía a Gobernación, terminó Gobernación y dijo, los dos, bueno, los dos, transmitimos los dos, y yo bajé por las alineaciones, que las ponían afuera del vestidor, tomé la alineación, vi al árbitro y dije, y en eso veo salir a Cañedo, del vestuario del árbitro, y le digo, Cañedo, ¿qué haces aquí? No, fui a saludarlos, ah, fuiste a saludarlos, muy bien, no tomé esa mal, no, no tomé esa mal, no vais a decir nada, no, sí, lo diré, no, no digas nada, bueno, total que el árbitro era Antonio R. Márquez, y lo cambió por Urrea, y Urrea, lo primero que hizo a los 20 minutos, fue marcar un penalti a favor de la América, contra Pumas, sí, contra Pumas, después hubo un penalti igualito que no marcó, y terminó ganando el equipo de América, tres goles a uno. Yo empecé en los Olímpicos en 76, después fui a Moscú en 80, que había sido vetado por el bloque, el bloque de Estados Unidos, fueron los Olímpicos muy bonitos, muy bien hechos, los soviéticos hicieron unos Juegos Olímpicos, espectaculares, valiosos, emotivos, tienen una gran cultura, y los bloquearon, pero nosotros fuimos, y yo sabía que Televisa había dicho, no vamos, porque si no Estados Unidos se va a enojar con nosotros, tenemos muchas relaciones con Estados Unidos, con las cadenas, mandaron finalmente a un solo comentarista, y a uno de las noticias, nosotros mandamos, éramos como 10 o 12 personas, un país diferente, totalmente diferente para nosotros, cada vez que llegábamos al hotel, había unos soldados con perros ahí, que nos vigilaban todos, de dos metros, de dos metros enormes, de Kazajistán, yo no sé dónde serían, o de Mongolia. Yo hablaba mucho con César Luis Menotti, cuando venía a México, siempre tomábamos un café, Menotti se pasaba, hasta las 3 de la mañana, tomando cafés, era un sabio del fútbol, y él siempre decía que, mira decía José Ramón, en el fútbol, en las copas del mundo, entiéndelo bien, siempre hay, protagonistas, invitados, y equipos que van a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente, siempre ganaban los mismos, que eran los protagonistas, los invitados se acercaban, y los participantes participaban, peleaban, competían, pero no eran poderosos, entonces siempre ganaba Brasil, o ganaba Argentina, o ganaba Alemania, o ganaba Italia, o ganaba a los equipos europeos, y él siempre hablaba de protagonistas, y yo dije, bueno, si yo le pongo a esa palabra, los protagonistas, el artículo, simplemente el artículo, va a abarcar a todos, a todos, a ti, a mí, a la gente, a los jugadores, a los entrenadores, al público general, a todo mundo, los protagonistas, y lo pusimos, e hicimos los primeros programas, en ese mundial, aprovechando que Televisa, estaba muy metido, en la señal para, para el mundo, ok, una noche, terminando un programa de protagonistas, me dice el productor, oye, aquí en la cabina, te llamo un señor, Valdano, dije, Valdano, Valdano es jugador de la selección argentina, y efectivamente, subí, al terminar el programa, y contesto, le digo, Jorge Valdano, hola José Ramón, tú no nos conoces, bueno, nos has visto jugar fútbol, pero nosotros te conocemos muy bien, por los programas, nos gusta mucho, pero, Diego, está triste, le digo, ¿por qué? está triste con los mexicanos, cree que no le van a Argentina, él cree que le van a cualquier otro país, a Brasil, a Brasil, y que, que Argentina no lo siguen, y mañana, mañana es un partido clave, para nosotros, jugamos contra Inglaterra, le dije, claro, mañana, con mucho gusto, Jorge, este, te voy a hablar tú, sí, José Ramón, pero a cambio de algo, ¿de qué? Conseguimos una entrevista con Diego, hecho, pero están en copo, yo no puedo entrar a copo, ¿por qué? porque yo no hablo más mal de ese equipo, ah, ¿de la América? no, no te preocupes, mira, hay una puerta, por no sé dónde, me explico, una puerta chiquita, ahí te espero yo, y yo te llevo con Diego, y le hace una entrevista de 10 minutos, no más, porque Diego no habló mucho, y me toca narrar el gol de Maradona, los dos goles, el de la mano, que si te soy sincero, yo no vi, yo nunca vi la mano, hasta que él la vi, adentro dije, no puede ganarle este a Peter Schilt, que era altísimo, bueno, pues Maradona era un genio, y después hizo un gol fantástico, y Maradona era un fenómeno, y entonces termina el programa, lo cerramos con una pieza de un tango, que se llamaba Uno, cantado por Plácido Domingo, un bonito programa, y de ahí vuelve, te voy a hablar de Jorge, ¿verdad? ahí voy, ¿te gustó el programa? maravilloso, estamos llorando todos aquí, Diego, lo tengo a mi lado, te lo paso, Diego, no entendí nada de lo que me dijo, pero bueno, hablé con Diego, y quedamos al día siguiente, fui, lo entrevisté, me dio 10 minutos, estaba feliz, y me dijo, vamos a ser campeones, aunque no quieran los mexicanos, dije, los mexicanos quieren a Argentina, que son más pro brasileños, por la época de Pelé, no, no, pero nosotros somos los mejores que Brasil, y efectivamente Argentina, con Diego eran otro equipo, sin Diego eran un equipo normal, pero con Maradona eran fantásticos, y en 88 se me ocurre para los olímpicos, subir a Bustamante, yo lo conocí porque yo daba clases en la Universidad de Anáhuac, fui su maestro, y en el noveno semestre, y me dice un chico un día, mire, ese es Andrés Bustamante, y digo, sí, peloncito, muy simpático, llámelo, porque hay un auditorio, y atrás había cámaras de televisión, yo les daba teoría de la televisión, y, le dije, don Daniel Bustamante, ven, y se me quedaba viendo así, con esa cara, diciendo, este ya me agarró, y pasó, le dije, Andrés, el encargado de dar la clase el día de hoy va a ser tú, no, yo no como maestro, yo no puedo dar la clase, tú la vas a dar, nada más, no vayan, que no griten mucho, este, los alumnos, pero imítate a los maestros, imítame a mí, al rector de la universidad, no, al rector, sí, imítalos, yo era muy amigo del rector, y empecé a invitar a los maestros, y yo me senté, como un alumno más, y eso entró el rector y me dijo, ¿qué pasa aquí? ¿por qué se ríen de que no está el maestro? Yo aquí, padre, venganse, siéntese, a ver, imita al padre, uff, porque yo fui a la locura, y lo hacía muy bien, y después le perdí la vista, porque yo, lo perdí de vista, yo dejé la clase en Anáhuac, regresé, al poco tiempo, y lo llamé a su casa, y le dije, Andrés, tú te tienes que venir con nosotros, a los ojos olímpicos, no, es una locura, a los ojos olímpicos, él ya estaba en teleeducativa, y así, cápsulas, y dije, no, ¿qué haces aquí? Vente con nosotros, pero, ¿qué necesito? Yo te compro unas pelucas, unos bigotes, unos grilleras, vámonos, y se llevó su maletín, no quería, casi lo empujamos al avión en Corea, y en Seúl, hizo, trabajo maravilloso, inventó el profesor Chunga, inventó, el júligan, el júligan, inventó historias, lo hacía él todo, solo, dice, no más voy a llevar un asistente, perfecto, lo que tú quieras, llévalo, y pegó, porque, pues el programa pasaba de noche, y la gente se, se deleitaba, y después vino el 90, y entonces, metimos a, a Víctor, a Broso, que era otro estilo de comediante, también, él se va a Televisa, sí, lamentablemente, Broso tenía que ir un poquito más tarde, porque era un poco más, en la línea, en la línea, pasaba la línea, Broso, ¿y tú lo cuidabas o qué? Yo lo cuidaba mucho, lo cuidaba, lo cuidaba que no se desviara, que no dijera locuras, después salía de la beba Galván, y te agarraba la mano, y me acuerdo que mi madre, que después descanse, me decía, oye, está muy fea esa señora, que no te agarren la mano, pero en fin, era su estilo, y él hacía, hacía también, opciones, se iba a caminar, en París hizo cosas maravillosas, igual Andrés en París hizo cosas maravillosas, bueno, Menotti se moría de risa, Menotti era, y a la Jorra no entendía por Argentina, era un fan de Andrés Bustamante, un fan, y, y Valdano también, Valdano le decía, no es posible, no es posible, qué cosas hacen estos, o sea, ¿cómo hiciste compatible la comicidad con esos programas deportivos? Sí, no sé, no sé, se dio, se dio porque Andrés y yo teníamos una gran relación, no éramos súper amigos, pero yo le dejaba a Andrés, hiciera lo que hiciera, nunca le dije, haz, este personaje, preparaba muy bien su material, eso le dolía mucho a Televisa, porque Televisa como que estaban muy sobrios, y a Televisa le tiró cañonazos, un fue un paso adelante, cañonazos de miles de dólares, Andrés, y Andrés dijo, no, cero, había tres personas a las que se pagaban muy bien, eran Andrés, Valdano y Menotti, y, y algunos otros comentaristas que iban también se les pagaba muy bien, no, no, cuando llegaba el Julio y la Ana era terrible, le decíamos, tienes derecho a romper un monitor, o una televisión de plasma, porque está descompuesta, pero no, y rompía tres, se pasaba, se excedía, cortaba la corbata, te cortaba la corbata, te quería dar la vuelta, y me vas a matar, en Sidney, todo, toda la escenografía era de agua, todo era de agua, todo era de agua, y abajo, lógicamente había cables, luces, para darle colores, y a fuerza me quería tirar al agua, le dije, si me tiras al agua, se va a romper porque es acrílico, y nos vamos a electrocutar ahí, entonces le mandamos a poner, yo contraté a un policía, y a una policía, muy guapa por cierto, australiana, que dijo, ¿qué hay que hacer? y dice, ah, perfecto, ¿en qué momento? Cuando vean que ya se empieza, entra y le ponen unas esposas, y el tipo dice, ¿qué es eso? Tú tenías un gran equipo. Y sigue, sigue, sigue habiendo. Pero tuviste tentaciones, ¿sabes qué? Caíte a Toño Valdez, a Uraga. No, nunca, 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 nunca pensé en ellos, yo pensaba en crear gente, en llevar gente diferente, que no tuviera nexos con Televisa, que no tuviera nada que ver con Televisa, no que fueran Televisa, que no tuvieran nada que ver, que fueran nuevos, y que fueran creados, en la escuela de, de, de Inmedición, de Tebasteca. ¿En tu escuela? Si quieres decir mi escuela, mi escuela, pero que fueran creados ahí, y que supieran meterse, la piel, eran, la piel de, los programas, se fajaban en serio, horas enteras. Fueron los juegos insípidos, los de Atlanta, porque, Estados Unidos, no hizo una sola sede, como lo hacen todos ahora, y cerca estaba todo, estaba muy separado, la natación en un lado, el básquetbol en otro, el béisbol en otro, en fin, el atentado, el atentado, y justamente, el día que estábamos transmitiendo, serían las once y cuarto de la noche ya, estábamos por despedir, iba a entrar el Charro Amarillo, el Charro Amarillo era un personaje de Broso, que cantaba canciones, con albures, y yo tenía que terminar el albur, y bueno, y Broso era feliz, entonces, me dice el productor, bomba, bomba aquí a un lado, una bomba, le dije, sí, ¿quién nos está transmitiendo? La NBC, NBC, y en ese momento, se ha metido también la CNN, o sea, cancela todo lo que viene, y vamos a eso, nos escuchamos inmediatamente, cambiamos el escenario, le dije, a Charro Amarillo, cámbiate, toma una cámara, y vete a hacer reportajes, ve a ver qué haces, qué haces, estaba Fighterson también, habían pocos, había salido el grupo grueso, se había ido ya, y quedamos los últimos, la bomba fue un escándalo, fue un escándalo, no fue tal, el impacto que tuvo, hubo dos muertos, pero era, ¿cómo era posible que estallara? Pero ¿cómo era posible que estallara? En el mero centro, pegado a la sede de CNN, pegado a la sede de televisión, y estallara una bomba, hicimos toda una serie de reportajes, entrevistas, cambiamos material con los australianos, con los italianos, con los neos holandeses, ellos nos daban una cosa, nosotros les dábamos otra cosa, de los pocos que quedábamos ahí, yo les dije, a Bloso, vete a espiar, donde están aquellos, cerrados, ah, perfecto, maravilloso, seguimos, 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 ya llegó Javier Alatorre, ya está aquí, se tardó en llegar, pero era un viernes, viernes social, entonces Javier Alatorre ya, le pasó el mando, le dijo, adelante Javier, pasó esto, y esto, y esto, sí, estábamos muy enterados, gran bomba, y al estilo de ellos, bombazo, una planta, yo le dije, que mentira, a ver, bueno. José Ramón, ¿quiénes son tus amigos? ¿Te gusta ser amigo, tus colegas? Te lo pregunto porque un día, Carlos Albert, te describió de esta manera, te describió de esta manera, en una entrevista de la Universal, José Ramón es un trabajador incansable, un workólico, un jefe dictatorial, que nunca le interesó tener amigos, ¿es cierto? ¿O le exagera? ¿Exagera? Sí, trabajaba, trabajaba mucho, era normal, todo el peso caía sobre mí, ellos decían, mi boleto, qué partido narro, y ahí nos vemos, y mis viáticos, y además quiere ir al Mundial, y se puede a Juegos Olímpicos, Carlos Albert tenía su personalidad, porque el tener amigos, no te daba tiempo, el amigo quiere ir a comer, el amigo quiere ir a cenar, quiere ir a chupar, la ventaja que tenía, que Albert era mayor que yo, y lo fastidiaba, le dije, eres mayor que yo, Carlos Albert, compórtate, Albert y yo fuimos compañeros, y siempre, Albert siempre estaba vetado, estaba vetado, vetado del 86, que luchamos por su agitación, terriblemente, vetado del 90, se subió al barco conmigo, y pum, lo vetaron también, este, luchamos mucho por ayudarlo, para que se quedara, tuvo un problema, peleó, o dio una entrevista, contra uno de los socios, de la empresa, ya era tevesteca entonces, ya había llegado, Ricardo Salinas, muy cesaba, que en paz descansen, se fue de dispien, a pesar de que pedimos, que no se fuera, que no, le dijeron, es que ya le hemos dado, cuatro cartas, de llamar la atención, y a la quinta, cuatro varillas, cuatro varillas, y a la quinta, a la quinta amarilla, roja, y se fue. Es el problema de, de trabajar, para un medio importante, y pensar que, tu capacidad, te da para tanto, te sientes tan importante, que puedes hacer lo que quieras, con las páginas del periódico, o con un canal de televisión, o una estación de radio, puedes decir lo que quieras, y te vas haciendo enemigo, amigo de, los dueños del equipo, o los, empleados del equipo, de importancia, y, vas generando, situaciones, que pueden ser, muy cercanas a la corrupción, ¿no? Y te corrompes, te corrompes fácilmente. ¿A ti te presionaron dinero, alguna vez? Habla viéndole espumas, habla viéndole espumas. No, nunca, nunca, sabían que, conmigo eso no iba, jamás. Y, en aquel entonces, siendo canal público, o el canal de Ricardo Salinas, pues, ganabas lo que podías, ¿no? Lo que te pagaban, cuando llegan a Ricardo Salinas, como que aumenta un poco la, la, la cuestión, mercantil, porque él era, a fin de cuentas, un empresario, que hace crecer mucho, el TV Azteca, le mete, le invierte dinero, le invierte, mejoras a todo lo que es el ajusco, lo hace un canal, más grande, más poderoso, mete la red más fuerte, por supuesto, suben tus salarios, otro sueldo, reconoce él, cuando yo lo conozco por primera vez, me dice, aquí tengo un libro blanco, y un libro rojo, ¿cuál escoges? El blanco, ¿por qué? Porque, creo que he sido limpio en todo, es verdad, tienes razón, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, voy a trabajar. Nos hicimos muy amigos, éramos buenos amigos, no te digo, qué excelentes amigos, pero, yo pasé muchos años, dos, en su casa, o fin de año, era un tipo diferente, como aparecía, recuerdo una junta, de consejo, que, llegó, azotó la puerta, entonces todo el mundo dijo, viene de malas, viene de malas, estaba todo el consejo ahí, yo me sentaba siempre en la segunda parte, para que no me viera bien, pero bueno, y lo primero que agarra es, no sé por qué le sale, que una novela, que había salido mal, pues mata ese, tal por cual, desaparécelo, este, que se ahogue en un río, cambia el guión, y saca un papel, la nómina, la nómina, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué? De repente, por una cara así, se le salen los ojos, los lentes, se le hicieron así, que se ponga de pie, Rubén, o Romano, volteó, me vio a mí, vio que me reía, tú sabes algo, José, él me puso José, sabes algo José, sí, es el técnico de Morelia, el entrenador, sí, ese, ¿cómo, cómo puede ganar 800 mil, no, 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 se quedó callado, cordo, tú eres el culpable, todo, ¿cómo puede ganar esta cantidad de dinero? ¿Estás loco? Rumpió todo y se fue, y sí, entraba mucho dinero. Entonces, ¿por qué, entonces, por qué tú lo declaraste? ¿Por qué esos 188 mil pesos que te ofrecen de liquidación y tú dices, alguien te ofreció que se los metiera por no ser? Sí, así es. Fue cierto. Además, le rompió el cheque. Y me dijo, lo que pasa es que, después me dijo, era, el abogado corporativo, me dijo, éramos buenos amigos, o nos llevábamos bien, me dijo, teníamos miedo de la demanda, una demanda tuya, haría mucho ruido, y tú sabes que aquí hay un bufete encargado de las demandas que no deja pasar una, porque Ricardo no le gusta que los empleados le ganen. Bueno, sin embargo, a mí Ricardo Salinas, cuando yo llevo de Alemania, me enfermo de divertículos, me operan, estoy delicado, tardo en recuperarme, regresan desde tiempo al canal, un día siendo protagonistas de mediodía, veo que la mesa da de vueltas, digo, en la torre, porque da de vueltas la mesa, me levanto, me voy, y en los elevadores me desmayo. Entonces, le dicen a Ricardo, Ricardo dice, tienes que hacerte un lado, descansa, estás delicado, deja que descansa. Y me pone otra oficina, entonces yo me doy cuenta que va terminando mi época en Tebasteca. Para eso estamos hablando de 2007. Ricardo, personalmente, me liquida a mí. Él me dice, esto no es de Azteca, esto es mío. Yo te lo doy, me lo manda a mi casa, me lo manda en efectivo, una caja, que yo digo, ¿qué hago con una caja? Con tantos billetes, mételos debajo de la cama, guárdalos. Guárdalos. Tenía una frase macropendejo, guárdalos. ¿Por qué? No era, macro. Macro. Yo no quería terminar en dificultades con él, ya estaba muy cerca, tenía enfermedades de ESPN y dije, voy a cambiar un poco, voy a descansar un poco. Me fui a ESPN y no descansé nada porque seguí trabajando. Seguiste. Fuimos a China, fuimos a todos lados. ¿Qué le recomiendas? Ya para ir de bajada en la entrevista, me quedaría horas contigo platicando. A los jóvenes, a los jóvenes ahora, ¿cómo podrían hacer un programa tan exitoso ahora los jóvenes que son seguidores de los influencers, que son ídolos de los youtubers? Los youtubers son un desastre. Yo los he entrevistado, he entrevistado a varios youtubers, los influencers, hasta la cárcel han ido a dar. Es una manía de los jóvenes. Yo lo veo en las redes, pones algo y saltan como liebres y dicen, yo no le contesto a nadie, pero te dicen de todo. Pero, bueno, es la época de los famosos milenios, ¿no? Lo más importante de un periodista es tener credibilidad, tener mucha credibilidad. Que la gente sepa que eres un tipo honesto, porque te dicen doble cara, no hay dobles caras, simplemente dices las cosas como son. Tú eres auténtico. Yo soy auténtico, trato de ser auténtico al máximo. Te puedes equivocar, claro, puedes decir, estoy en la verdad, es mi verdad, y a lo mejor estás equivocado, después dices, bueno, pues sí, estaba equivocado. Y rectificar. Punto, rectificas y se acabó. Pero, nunca puedes estar en medio y hoy soy muy crítico y mañana no soy crítico y pasado, dejo de serlo porque ya me presionan o porque un jefe me ve feo. No, tienes que ser. El público se da cuenta. Tienes que ser rico. El público se da cuenta. El público se da cuenta inmediatamente de todo. Claro que se da cuenta. José Ramón, ¿sufriste el no ir a Tokio? Porque te rompiste. Sí, sufrí a Tokio porque se interrumpió mi cantidad de Juegos Olímpicos, pero, bueno, no tenía los derechos de spin, había problemas para ir, se intentó ir, pero finalmente dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, no tenemos derechos, nos van a dar fotografías porque así son los competidores, no te dan nada. ¿Te ves en Qatar, te ves en París? A lo mejor Qatar, a lo mejor Qatar sí, París quién sabe, pero Qatar sí, puede ser que llegue, si los Qataríes, no me cae bien el París en Germán, pero los Qataríes puede ser que sí. Ramón, una penúltima, a los estudiantes de periodismo, o sea, te siguen, muchos han crecido como yo, viéndote como un ejemplo, te decía fuera de entrevista que soy la envidia de muchos reporteros, comentaristas, conductores de deportes, a ellos, a los estudiantes, ¿qué receta les das para ser exitosos como tú? Mira, el éxito te lo da la gente que te ve, hay gente que se siente exitosa haciendo payasadas en televisión, no hablo de Andrés Bustamante, Andrés Bustamante era un actor, era un actor y Brozio era un actor como de revés que iba con televisión, era un actor, eran actores, ahora llevan, ahora que vi los Juegos Olímpicos los veía yo por claro, porque por lo menos te pasaba el evento completo, aunque en horarios terribles, porque del otro lado te pasaba que ahora viene Surtanita a una entrevista y viene ahora un cómico, un comediante, un comediante, una comediante y otro comediante. Qué bueno que fue campeón, ya era hora, sufría mucho la gente con Cruz Azul y Cruz Azul es un buen equipo de fútbol, lamentablemente mal manejado, huyeron los que lo manejaran, se llevaron todo el dinero del mundo por lo que se ve, yo lo conocía muy bien a Viglia López pero bueno, bien, lo trataba, lo entrevistaba, pero no sabía que había hecho esas cosas y la cooperativa es la pocas cooperativas que existen en México, la otra cooperativa es la de Zorato Echeverría en Exercio, yo fui muy amigo de Julio Scherer, gran hombre, gran periodista, aprendí mucho también y bueno, Cruz Azul puede seguir ganando y ojalá gane y sea campeón. Por el bien del fútbol, por el bien del fútbol y le gane a la América, sobre todo a la América, que se sienten invencibles, se da el lujo de poner a Renato Ibarra a jugar. Entonces me dedicaba más a trabajar, yo vivía en el canal, yo llegaba al canal y ahí vivía. Mis hijos me lo decían, papá, te vemos cuando llegas en la noche cansado y estamos dormidos o te oímos, nos vamos temprano al colegio y tú te estás despertando porque pasaste una noche difícil, larga porque tuve un programa, estás cansado, pero así te queremos y así nos has educado porque los fines de semana que era la época en que podía verlos, o tenía fútbol en Monterrey, o tenía fútbol en Guadalajara, o tenía fútbol en Ceú, a José Miju desde chiquito lo llevaba a Ceú muchas veces, pero convivía en lo que podía, pasaba muy poco, a veces llegaba Navidad o Año Nuevo iba el día 31 y el día primero cuando regresaba porque ellos tenían una casa en Veracruz con su abuelo muy bonito y se lo pasaban feliz en el mar 15 días, yo a lo mejor estaba dos días o tres días con ellos, pero bueno, tengo recuerdos muy maravillosos con ellos. La última, ¿ya nació tu sucesor? ¿Quién cubrirá los zapatos que llevas puestos? Son pequeños los zapatos que llevo puestos, cualquiera puede surgir, hombre. Igual así a mi estilo no lo veo, pero puede haber con el tiempo gente que lo haga mejor, siempre, es bueno que te superen, es bueno que superen a los que se dicen maestros, es como parte de la vida, tarde o temprano te dejas todo y te vas. Tenía una frase macropendejo, guárdalos. ¿Por qué? No era, no era, macro. Es más, llegaban clientes a París y lo primero que nos preguntaban era, enséñanos el pochito, ahí está, ¿dónde? no lo vemos, tampoco lo veo yo. Pero ya con la machaca y con los dulces que me trajiste, hombre, me siento en Monterrey, feliz de la vida. me hubieras dicho, te traigo una caja de carne asada, no me dijiste. Gracias por tomar. Bueno, qué maravilloso, me puedo quedar aquí ahora contigo platicando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.